Yo solo viro y la última noche cuando anunciaron que el marzo de nuestro estado Nos sentimos que el Bride está esperando por el Bride al altar Y el Bride no aparece Y yo solo viro Sí, estoy muy feliz Entonces están todos dispuestos a despegar esta semana Con miles y miles de otros Vamos, vamos a ver la plantilla. Los dos sótanos, están en el sótano algunos. ¡Ajú! 200 metros de la piscina. ¡Muy bien! Ok. Normalmente en el satsang de los domingos solo somos 150. Hoy somos más de 300. ¡Qué raro! ¿Qué pasará? ¿Sospechan qué es lo que pasa? ¿Sospechan? ¿Nadie contesta? ¡Venimos a limpiar! Sospecha que Gurují ya tomó el avión. Ya tomó el avión. Y mañana, mañana todo el que quiera con las narices de payasos en seis. A las nueve y diez de la mañana ¡Gracias! 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 Someday, somewhere, we'll find a new way of living We'll find there's a way of forgiving Somewhere, somewhere, somewhere We'll find a place for us A time and a place for us Hold my hand and we're halfway there Hold my hand and I'll take you there Somehow, someday, somewhere Hold my hand and I'll take you there Hold my hand and I'll take you there Hold my hand and I'll take you there And I'll take you there And I'll take you there Para decirte, despiértate y ve quién eres La vida no es un mambo La vida no es un enrosque La vida no es discusión La vida no es pelea La vida es algo mucho más profundo La vida no es ir a la oficina todos los días Pelearte con los colegas Pelearte con los colegas La vida no es desesperarte porque no tienes plata O porque andas mal de salud La vida no es mucho más ¿A qué estás esperando? Llevas ya tantos siglos haciendo lo mismo Yo ya no sé cómo explicarles lo inefable He pasado cinco domingos sentadita en esta silla Diciéndoles, despiértete Hay una energía muy fuerte que está por venir a Buenos Aires